La famosa agrupación Garibaldi se formó en 1986 gracias al productor Luis de Llano, quien buscó que la agrupación, conformada entonces por Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charlie López, Javier Ortiz, Sergio Mayer y Víctor Noriega, llevara la alegría con sus bailes y su atuendo, haciendo referencia con su nombre a una de las plazas de México donde se concentra la música y la diversión. Garibaldi, Que te la pongo, La ventanita, Banana y la cucaracha, son algunos de los temas de esta agrupación que en su momento fue muy exitosa y llenó plazas. Ahora, años después, esos populares temas regresarán en las voces de la mayoría de sus fundadores, quienes sin Sergio Mayer formaron GV5, agrupación que con Patti Manterola, Charlie López, Víctor Noriega, Luisa Fernanda y Katia Llanos llegarán a los años 90 pop show el próximo 20 de septiembre, para después hacer algunos conciertos en Ecuador y Perú. Aunque Charlie López asegura que no hay pleito con Sergio Mayer, el capitán del Team Infierno no fue invitado para que formara parte del nuevo concepto GV5, en el que se retomará la esencia de Garibaldi pero no con ese nombre, pues los derechos de este pertenecen a Sergio Mayer y a Televisa. La ruptura entre Mayer y los ex-Garibaldi se habría dado por diferencias en los modos de trabajar, así lo expresó Charlie en entrevista, anteponiendo que hay cariño y respeto pero que el trabajo en conjunto ya no fue posible. Sobre esto, Sergio Mayer fue cuestionado y aunque coincidió con López en que no hay pleito entre ellos, confesó a Sale el Sol que se siente triste y decepcionado porque no lo invitaron. Me hubiera encantado que me invitaran, estoy decepcionado y triste porque no me invitaron pero nada más, expresó, y aseguró que les desea lo mejor, les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito porque son mis hermanitos de vida, pleito no hay, reiteró. Sobre la versión que manejan los ex-Garibaldi de que Mayer planea hacer otro grupo que sí lleve el nombre de Garibaldi, pero con nuevos rostros, Sergio respondió, no importa lo que digan, son mis hermanos y los quiero y espero que les vaya bien. Admitió que nadie se acercó a él para comentarle del proyecto y no fue considerado en ningún momento. A mí me hubiera encantado, no fui considerado y ni modo, nadie se ha acercado ni me ha dicho nada, expresó Sergio.